¡Suscríbete al canal! Pero es muy dolorosa cuando llega el momento Sí, me imagino Yo te entiendo porque Bueno, yo perdí a mi mamá de chico Y la sensación de quedarte solo en el mundo es muy fea Es terrible, sí Porque además soy un hombre grande Un tipo grande No importa eso Siento huérfano, ¿entendés? Es que sí, claro No deja de ser tu mamá Y hace poco pasó lo de tu hermano también Y antes lo de mi viejo No sé, como que me quedé sin familia Es raro, tengo a mi tío nada más Pero mi tío es alguien de la iglesia No es alguien de mi familia Bueno, igual no No te quedaste sin familia Porque está la gente del barrio Digo, estoy yo, está Lola ¿Entendés? No estás solo Sí, lo sé De verdad Lo sé y te lo agradezco En serio Pero no puedo parar Pensar en que me quedé sin familia de sangre Sí Es una locura Bueno, pero la gente del barrio Es tu familia La familia que vos construiste Y eso creo que tiene un valor también Sí ¿Vas a viajar? Sí Sí, me voy con Miranda Rama unos días A arreglar todo lo del servicio de mi madre ¿Por qué unos días? No me quedo muy tranquilo Estoy un poco preocupado por el barrio Quiero resolver todo rápido allá y volver ¿Preocupado por el barrio? ¿Pero por qué? Lautaro, por ejemplo Está sacado, está loco, está violento Bueno Y el día a día del barrio Que tampoco está fácil Está bien, escuchá Yo te propongo esto Quedate los días que sean necesarios Y yo me ocupo del barrio Del día a día Del autaro Vos, pero vos quedate allá Hacé tu duelo tranquilo ¿Seguro? Sí, claro ¿Sí? ¿Puedo confiar en vos? Pero claro que sí ¿Tenés alguna duda? Gracias, ¿no? No, por favor Andá tranquilo Va a estar todo bien